Hoy en A Piedecalle vamos a hablar sobre una historia muy real, la historia de Alice Lauren, que está esta noche con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alice? Muy buenas noches. Bien, muchísimas gracias por vuestra invitación y muy agradecida de estar aquí con ustedes. Hoy presentas Un alma a la deriva, que es una historia muy real, como decía al principio. Es una vivencia personal que tuviste, pero empezaste con poesía, ¿no? Sí, es cierto. En 2019 saqué mi primer libro de poesía y luego seguí escribiendo y al final... Me costó mucho escribir el libro, no te creas. Te iba a preguntar porque ahora nos vas a contar esas vivencias tan reales que tuviste ya hace muchos años y supongo que... Yo siempre pregunto a la gente que escribe poesía si es difícil desnudarse y que la gente te conozca, pero yo creo que en tu caso escribir esta historia, esta novela real, es más complicado que... Sí, Javi, la verdad que me costó cinco años largos. Comenzaba a escribirlo y lo dejaba porque es muy duro revivir aquellos momentos trágicos. Para mí fue un trauma. De hecho, sigo arrastrando hoy por hoy, después de 20 años aquí en España, una depresión tremenda. Aunque estoy curada de espanto, como aquí él dice, pero es muy difícil recordarlo. Pero al final, si lo hice real, lo escribí y me lo tomé como terapia. Entonces, eso me empujó a seguir adelante y sacar este libro y con él, con publicarlo, lo que yo... El único interés mío es poder ayudar a aquellas chicas que han estado, están pasando por lo que yo pasé, que no todo es oscuro, que al final del túnel siempre hay una luz. La gente a lo mejor parece que estemos hablando en clave, vamos allá a adentrarnos en el asunto. Tu historia empieza... Eres de Rumanía, aunque no lo parezca porque tienes un acento muy albaceteño. Pero, porque cuando hablé contigo por teléfono, es que no me podía imaginar que fueses de Rumanía. Ahora, al preparar la entrevista y demás, digo, ¿cómo puede ser de Rumanía, Lauren? Pues tu historia empezó en Rumanía, ¿no? Sí, cierto. Cuando tenías 16 años, más o menos. Con 15 años me fui de mi casa. Me vi obligada. Me vi obligada porque yo tenía mi familia, que desgraciadamente no lo tengo. Yo desde muy pequeña recibí malos tratos por parte de mi propia madre. Y me recogió mi abuela en su casa, mi abuela paterna, a los 10 años. Estuve 5 años con ella y hasta aquí yo decidí prender mi camino. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegaste a España? Porque es la realidad que viven muchas mujeres, Lauren, y que, bueno, la gente de verdad, fuera de la entrevista de cámara, se me ha estado contando algunas cosas, Lauren, y la verdad es que se me ponían los pelos de punta de las cosas que me contaba. ¿Cómo llegaste a España? ¿Qué pasó? Pues, al salir de casa, claro, me llevé una mochila, pues, una mola de ropa. No tenía dinero. Yo vivía en una aldea muy pequeña, éramos una familia pobre. Me tocó pedir a la calle para poder sobrevivir. Me quería alejar cuanto más lejos de mi familia para no encontrarme. Entonces, pues, a llegar a cerca de la capital, en una ciudad que se llama Ployest, que es donde yo nací, verdaderamente, pues, pidiendo en la calle unas chicas que estaban captando otras chicas, pues, se me acercó y me ofreció, pues, el trabajo de modelo. Y ahí entré yo. Me lo ponía tan fácil, tan bonito. Un dulce muy dulce. Claro, y yo tan necesitada en ese momento, pues, accedí. Y a unos pocos días me vi involucrada en una trata de blanca, una mafia romana, que lo que se dedicaba eran captar personas, en este caso chicas jóvenes, desamparadas, para poder llevarlas, atraerlas, en este caso, Italia, España y muchos más países de Europa, para prostituirlas. ¿Has llegado a entender a las chicas que te captaron? Porque supongo que también serían jóvenes y ellas sabrían lo que estaban haciendo. A lo mejor también obligadas, evidentemente, pero ¿las llegaste a entender en algún momento? ¿La faena que te hicieron? La verdad, te digo la verdad, ni me puse a pensar. Estaba tan ciega por yo ir y desaparecer de mi propio país, ya no solamente de mi aldea, de mi pequeño pueblo, de que me perdiera el rastro todo el mundo. Es como si yo misma habría querido eso. Quería salir por cualquier medio posible. Entonces, no me paré a pensar. Y tampoco tenía mucha comunicación con ellas, nos tenían separadas. Y la verdad que no, me fui de lleno. Digo, a mí que me saquen. Y que pase lo que pase. De una manera o de otra yo lo busqué, se puede decir. El destino, o como se pueda llamar, pero sí. Pero la inocencia también. La inocencia, la desesperación, el desamparo, el no tener un techo, el no tener un sustento para vivir. Pues la verdad que no me paré a pensar. ¿Y qué pasó cuando, Lauren, estás en España y ves que no es lo que te prometieron? Es que no me lo querían imaginar, Lauren. Pues ya era tarde. En ese momento ya era tarde. Porque cuando nosotros aterrizamos, me acuerdo muy bien, en el aeropuerto de Valencia, nos recogieron una limusina. Que yo digo, esto, todo lujo, tal. Y ya me empezaban ya a dar vuelta como las maripositas cuando uno se enamora por primera vez, pero de las malas. Y yo digo, ¿dónde me he metido? Y ya, pues una vez que llegamos al piso, yo ya vi aquello. Y ya lo he dado por hecho que no tenía escapatoria. Y día tras día, pues vi cosas, sufrí cosas, aguanté cosas que, si queréis, lo puedo... Sí, bueno, Lauren, sin a lo mejor detalles, hasta el punto que tú quieras, evidentemente la gente lo va a descubrir en un alma a la deriva. Que yo creo que, por lo que está contando Lauren, solo por esas pinceladas ya ven la pena leer su historia y también entender a todas esas mujeres que son engañadas y vienen a España o a otros países. O a otros países, sí. Y se ven envueltas en una trata de blancas, haciendo cosas que no quieren hacer, y están encerradas y no pueden salir porque tienen sus pasaportes, o las amenazan, o en fin, cualquier cosa. Pero entre todo lo que tú viviste, ¿alguno de los momentos más complicados que tuviste que afrontar, Lauren? No hay uno solo. En este caso, ya que hemos tocado el tema a la llegada mía en España, en este caso fue en el momento que yo descubrí, como teníamos muy poca comunicación con las demás chicas y estábamos encerradas por separado, descubrí que una de ellas era mi prima lejana, pues hizo el intento de fugarse y entonces pues la mataron delante de mí. Y me obligaron a ver aquello, a aquella masacre. Entonces pues a mí, eso fue un impacto obvio, obvio, pero para mí para todo el mundo. Hablando en este caso, otros casos pues me han intentado matar, he estado involucrada en un tiroteo, en una frontera de Francia, llevo un balazo en la pierna, o sea, muchos momentos impactantes y la verdad que no sé, yo hoy por hoy no sé cómo estoy aquí. Y en aquella vivienda donde había más chicas, donde convivía y supongo que estuvieseis separadas, ¿no planteasteis en ningún momento escapar? No, porque ya nos dio la lección con mi prima. Si habríamos hecho el intento, no habría matado. Y vamos, tienes que estar muy desesperada o muy loca para intentar hacerlo siquiera. ¿Tenías deuda? No, la habría pagado. Me habrían traído con una supuesta suma de 2.000 euros que debería pagar, que al llegar aquí me pedían 7, lo liquidé, lo pagué, pero no era libre. ¿No eras libre? No, en ningún momento. Bueno, yo de verdad que por lo que estás contando, bueno, cuando estábamos hablando, porque evidentemente siempre hablamos antes de estar con todos vosotros, un poco pues yo hago preguntas a la gente que viene y demás, y me está contando Laura en su historia, le está diciendo es que por lo que me estás contando, salvando las distancias, o no lo sé, evidentemente, se parece mucho a una serie que todo el mundo conoce o que haya visto, que se llama Sky Rojo. Y es que es muy parecido, y tú me has dicho, es que es incluso peor que Sky Rojo. Es mucho peor. Se queda en mantillas. Sí, es mucho peor, de hecho. O cualquier película de acción, o cualquier película que tenga que ver con trata de blancas, de prostitución y demás, es que no tiene nada que ver, o sea, no te lo puedes ni imaginar. La verdad que sí, estás en lo cierto, porque lo mío no solamente es el trata de blanca, sino es que mi vida acogió todo lo que es lo peor, o sea, tráfico de drogas, trata de blanca, intento de asesinato, crímenes, lo tiene todo. No es como decir una película que asesine a una cierta acción, que mi vida. Entonces, pues sí, es un poco la comparativa que tú hiciste, y la verdad que aún no está en la venta el libro, si me dejas, con tu permiso, Javi, voy a dirigirme al público. De hecho, voy a tener la gentileza de tener una persona muy especial en la presentación, pero no obstante, los que estáis en el mundo del cine, del teatro, si estáis interesados de verdad en el libro y en mi historia, estaría dispuesta en solamente un mes en formular un guión, si de verdad merece la pena, en poder hacer una película, un largometraje o cortometraje. Oye, pues yo te digo una cosa, yo creo que se lo merece, y también te lo mereces. Muchas gracias. Porque evidentemente, después de todo lo que has pasado, también te mereces una recompensa. Bueno, yo creo que el libro es una recompensa para ti también. Sí, la verdad que como te comenté, me cogí el toro por los cuernos como terapia, así conseguí escribirlo. ¿Qué situación ha sido la más complicada, un alma a la deriva, de escribir? Lo cuento o dejo a los lectores que lo lea. Puedes decir una pincelada solo, la situación. No hace falta que... Evidentemente, porque tampoco es cuestión de descripar toda tu historia. Bueno, pues te lo cuento, Javi. El momento más difícil fue cuando tuve que acabar con la vida de uno de los... de la cabeza de la mafia, de trate de blanca. Yo misma. Porque era yo o él. Sin más detalles. Es que me estás dejando con ganas de leerlo, pero totalmente. Ahí lo tienes, Javi. Lo tengo ya firmado, ¿eh? Ahí la tienes, la tienes firmando. Me has dejado con la mirada de los labios. Y ya para ir finalizando, o sea, tú ahora tienes a familia. Claro. Que te ha acogido y demás. Y al contarles tu historia, yo no sé cómo te presentaste, por ejemplo, pues a tu pareja o, en fin, a quien sea. Cuando te presentas a unas amistades y... No sé si empiezas... Necesitas tener mucha confianza con esa persona para contarle tu historia. No sé cómo lo recibió tu familia. Pues, voy a empezar por el final. Sí, claro. Mi manera de socializar hoy por hoy es muy distinta. Porque hoy por hoy doy gracias por lo que yo pasé. Gracias a lo que yo pasé, me han convertido en la persona que yo soy. Tengo mucho cuidado y yo no me reprimo y tengo la cabeza, se la sigo teniendo bien alta, porque yo soy como soy y aquí estoy. Y mi familia, en este caso, como me estabas preguntando, Javi, nos conocimos, yo era estudiante en la escuela de arte, estaba haciendo el proyecto de decoración de obra, arquitectura básica, y mi marido era profesor de dibujo técnico. No me daba clases, pero no conocimos, entablamos una amistad, porque yo necesitaba clases de dibujo técnico, se me da bien el artístico, pero el técnico no lo manejaba. Y pues llegamos a conocernos más, llegamos a convivir juntos, para resumir así todo un poco. Y cuando yo vi el momento exacto, le dije, digo, Pepe se llama, José, José. Y digo, Pepe, cariño, tengo que contar mi vida, si no yo no estoy tranquila contigo. Y se lo solté tal cual, no como ahora, porque son unas pinceladas. Se quedaría de pasta de moniato, como digo yo en Valencia. Y me acuerdo muy bien una frase, que la única frase que me dijo, y siempre me lo recuerda muchas veces, cuando tocamos el tema, ahora que estoy con el libro me lo dice, dice, Ali, me das miedo, pero aquí estoy, seguiré contigo. Y estoy con él. Llevamos cuatro años casados, llevamos juntos desde 2011, muy felices, tengo mi familia, mis hijas, y gracias a Dios estoy aquí y puedo disfrutar, pues ahora en este momento de ustedes, con ustedes, y muy contenta. Bueno, no quisiera desvelar mucho más, yo creo que ha quedado bastante clara tu historia, nos has dejado con la miel en los labios, creo que merece la pena contarla, en fin, va a estar en todas las librerías del Bacete. Va a estar en la librería, en la librería popular, en este caso, y de momento en la popular. Muy bien. De momento en la popular. Y también lo presentas, el día 18 de febrero. la presentación habrá lugar el día 18 de febrero, la semana que viene, en la Universidad Popular de Albacete, a las 20 horas, en la sala de conferencias. Entonces, el día 18 de febrero, viernes, en la Casa de la Cultura José Saramago, presentas un alma a la deriva, ¿a qué hora? A las 20 horas. A las 8 horas. Bueno, yo, de verdad, invito a todo el mundo a que vaya a la presentación de Un Alba a la Deriva, porque va, evidentemente, dar algunas pinceladas, tampoco va a desvelar mucho, pero es una historia que creo que merece ser contada a través de esta novela real, podríamos decir, una historia real. Y también, oye, si te está viendo alguien y este libro llega a manos de algún productor o lo que sea, creo que también vale la pena contarla en el cine, en la pequeña pantalla, donde sea. ojalá, Javi. Bueno, Alice Lauren, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí en A Pie de Calle. Gracias a ustedes y si me permiten un momento. Sí, claro. Me gustaría dar las gracias también a Miguel Ángel Aguilar, el presidente de la editorial 1, una editorial, a ustedes, a mi familia y en este caso, pues en la presentación también habrá tres asociaciones muy importantes de aquí de Albacete, que será el AMAC, el Centro de la Mujer, el concejal del Centro de la Mujer y la presidenta de la red feminista, en este caso, porque tiene mucho que ver con mi historia. Pues sí. No soy feminista en ningún momento, pero me ha tocado de este lado, soy una persona, pero por género, pues sí, me veo obligada a contarlo de esa manera. No soy feminista, pero me gustaría poder ayudar a más personas. Bueno, Lauren, Alice Lauren, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Yo les invito al 18 de febrero en la Casa de la Cultura José Saramago, a las 8 de la tarde, estará Alice Lauren, acompañado por muchísima gente para contar su historia. Así que yo les invito a que compren el libro en la librería popular o también en la Casa de la Cultura José Saramago, que se podrá comprar. Supongo, Un alma a la deriva. Es una historia que vale la pena leer, la historia de Alice Lauren. Nosotros continuamos con más a pie de calle, así que vamos allá.